¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vende bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 9 de Senju Sojo. Se viene picante cada vez más esto, eh. El capítulo anterior se trató básicamente de Nanaco, Mood Playa, Mood Playa, Piscina, la presidenta invita a Eiji, pero no, dice que no puede porque tiene asuntos, luego la... Ay Dios, yo no soy una cabrona, no soy una hermana, ya sabéis. ¿Cómo quiere llegar? Su habitación no vas ahí, dice que tu hermano... ¡Joder! ¡Ah, me partí la polla, te prometo! ¡Ahora Eiji, eh! Lo entiendo en parte. Otsuki, vale. Era Sotsuki. De aquí no me acuerdo. Y me vuelve a olvidar, ¿por qué? Porque... Tau, ya está, no, es verdad. El último capítulo dice su padre de Eiji... Otsuki te espera en la habitación. Y ahí, pum. Y luego dice, ¿por qué no te cambias? Quiere enseñárselo a tu padre y tú en plan, ¿qué? No tiene pensos. Dice, ¿te tenéis una forma que tenga forma de menopan? Y tú, ¿cómo qué? Y luego me quedo en plan de, ¿eh? ¿Eh? Bueno, en fin, que luego Nanko tiene un poco de vergüenza, luego dice, no me mires. Y está ahí, súper pegadísimo a Eiji ahí, pero... ¿Cómo quieres que no te mires? Si me estás haciendo es provocar que te mires. Espera un momento, voy a subir la ventana. Voy a subir la ventana. Bueno. La presiona y abre la ventana. Dios, qué pereza. En fin. Bueno. Te corre al aire. En fin, básicamente, el padre de Eiji, verás tú, verás tú. Digo, Eiji de Nanko. Vale. Antes de ver si me expone la edad y el padre de los siete hijos. Vale, el Nanko. Y la edad es de Eiji. Eiji de... Y el padre... No, no. Toca está mal puesto, ¿vale? Mi padre, Yoshihiko, viene al lugar de las vacaciones de verano para la casa en la sala de estar con... Aquí estamos. Estamos ahí. ¡Auchan de repente! Cuando el padre quiere reunirse y se propuso invitar a un amigo a casa. Otro lado es. Creo que el Eiji es tu y yo te voy a tozar los fideos. Y lo envía a reparar. Si paseas por la ciudad, mientras sales descubrirás conocidos uno tras otro. Y es que vemos que es con los huesos. Oh, qué rico. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Nanako. Feliz, emocionado y un poquito entrojado en plan de... Me da el Eiji-kun. Ah, Tsuki, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me da miedo ahí. Me da miedo. Agapucho, un poco como Ida, demente o algo así. No sé, parece como un plan un poco de... El padre está diciendo, dice, un bato de la Eiji-kun. Lo examinaré. Ay, Kino, qué mona. Es que es muy mona. Kino, es para hacerlo así en la cabeza. Así a tope ahí, hasta que se haga fuego en la cabeza. Pues eso. Tau se ha sonrojado. Qué raro verla, Tau se ha sonrojado. ¿Qué has hecho, Eiji? A ver. Y en fin, bueno. El Kino también se sonroja un poquillo, ¿eh? El Kino también se sonroja un poquillo. Ay, qué mona es Kino. Aquí, por ejemplo, si tuviera que elegir a un... A ver con quién se queda Eiji, es jodido. Bueno, con la presión todavía te digo. Pero a ver, entre Otsuki y Nanako... Complicada. Luego está Kino. Y es muy difícil. Bueno, en fin, vamos a ver el avance. Que el avance tiene poco, pero bueno. Solo lo dejo porque os gustan los modos chibi. Como sois mis chibis en Discord, que por cierto, podéis meteros a mi disco, lo dejo en los comentarios, en los comentarios, en la información, ahí. Siempre lo dejo ahí. Así que, por favor, me haría muy feliz que os metieseis. Así me ayudáis un poco a Discord también, porque me cuesta un montón. No sé organizarme. Así que, dale, disfrutad del avance. ¿Por qué cada vez que veo esto, me sangra la nariz? ¿Por qué Nanako es tan mono en modo chibi? Yo no entiendo, o sea... Eiji, bueno, vale. Eiji sigue igual. Próximo episodio, chicas. Eiji y el padre de Nanako, ¿lo ves? No puedo. Es que Nanako es muy cagói en modo chibi. Me gustaría ver a Kino en modo chibi. Kino, ahí sí sangra, pero el triple. Me mueve sangrando. Así que nada, macho, aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Kino, ahí sí sangra.